Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a Tuck Tycoon Vamos a grabar nuestros jueguitos bien bonitos y bien preciosos y bien chulos y bien coquetos Y un blog diario que se llame... Me acabo... De despertar Porque es la verdad, me acabo de despertar y... Quiero transformar eso en un hábito porque... Tengo comenzón en mi codo, no, no lo quiero transformar en un hábito porque tenga comenzón en mi codo Sino, porque, no sé, como... Me levanto y lo primero que hago es grabar, como que me da energía para empezar mi día Es como desayunar, pero sin tener que comer, es muy cool Y, bueno, el dinero ya no está siendo tanto un problema, o por Dios Muchas vistas, todas las vistas, denme todas las vistas Mis blogs diarios están dándome cada vez más dinero Todo el dinero y cada vez más vistas Aunque estoy perdiendo muchísimos suscriptores y no sé por qué Un blog básico de un... De galletas A todo el mundo le gustan las galletas Tienen que darme muchas vistas por hablar de galletas, ¿cierto? Bueno, como les comentaba, el dinero ya no es un problema Tengo casi 240 dólares Y mañana vamos a ir con la hermandad ¿Les parece? También me gustaría mandar saludos a Aurico Games Amigo, lo siento mucho, no había podido mandarte saludos por algún u otro motivo O se me olvidaba, o se me pasaba, o el universo explotaba y no te podía mandar saludos Pero bueno, ahora te mando saludos a Aurico Games Vayan a checar su canal Estará en los comentarios por algún lado Porque bueno, el canal no es tan grande como para que no puedan ir por todos los comentarios Que suelen ser uno o dos Así es que chequenlo Y ya, díganle que van de mi parte Díganle ya ¡Manos los mando! Oh, cierto, tengo otro Pokémon Otro Pokémon Otro... Eh... Espacio donde poder grabar Así es que vamos a grabar aquí Berman Berman Asylum Y lo vamos a grabar en nuestro tercer espacio de grabación Ya recupiré unos cuantos suscriptores Gracias a Karolek Que sí, antes era un maldito Pero ahora ya me está cayendo bien Berman Asylum ¿De qué tratará Berman Asylum? Bueno, la película de Berman Básicamente habla sobre un sujeto que pierde la cordura Por querer montar una obra de teatro Así es que Supongo que por ahí va el asunto Así como de ¡Sí, Berman! Pero en realidad el sujeto Y el sujeto quiere estar A dormir Peleando con Enemigos de toda clase Pero en realidad solo está en el manicomio Que de hecho es una de las teorías de Batman Si no la han leído Es como Que Batman Hola, me gustaría invitar Dying Hair or Dying Me pinté el cabello Ok, déjenme ver Les digo el tag Y luego les digo Lo de Batman Yo me pintaría el cabello No Aunque no sé No sé si lo pueden ver en cámara Pero en esta parte Tengo unas cuantas canas Creo que no se ve Ahí se ve un poco Entonces me gustaría Pintarme Todo este Todo este mechón Hacia atrás De blanco O de plateado Solo porque sí Solo porque puedo Y porque no tengo nada mejor que hacer Obviamente lo haría con un Con uno de esos sprites Que se quitan al tercer día Porque no No sé si me atrevería A pintarme el cabello Completamente Una de las series de Batman Dice que Batman Simplemente está en Un hospital psiquiátrico Y que todos sus enemigos Todos los que él Imagina que son sus enemigos Son Los médicos Del Del asilo Por ejemplo El acertijo Es el doctor Que siempre le está haciendo preguntas Sobre Para saber cómo está Dos caras Es un médico Que lo trata Bien Cuando está en frente De otros médicos Y mal Cuando está solo Con Joe Care Es un médico de cabecera Y es al que Batman Considera su peor enemigo El Joker Y la doctora Harleen Quincell Es la enfermera asistente Y por eso Es que él los considera Sus enemigos más Próximos Más grandes O como le quieran decir Y esa es la teoría de Batman Ahora sí Pasó algo muy curioso muchachos La vez pasada Subí un video de Tove Tycoon Y tal vez algunos de ustedes Hayan notado Que ya no estaban de oda Y que algunas cosas Se habían cambiado Eso fue porque Grabe un video Antes de Tove Tycoon Lo edité Pero jamás lo subí Porque soy estúpido Y así es como Los estúpidos funcionan Hacen cosas Y no las terminan Luego quedan en ridículo Y eso fue lo que pasó Aunque no se preocupen Realmente nada interesante Pasó En ese video Excepto por una cosa En ese video Les presenté a Kita Di hola Kita 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 di hola Hola Y bueno Ella es Kita Fue un regalo de mi novia En mi cumpleaños Y nada Hace mucho que se las quería presentar Y no había tenido el team Y ahora la conocen Ok El blog de hoy Será I died My hair Ok I died Significa morí Pero en este contexto Es Me teñí el cabello Por eso el tag Si se puede ver acá No, no se puede ver Pero el tag era Dying My hair O sea Tiñiéndose el cabello Die Es teñir Y bueno Ahora saben un poco de inglés Yay Oh cierto Deje que iba a ir con la hermandad Bien Vamos con la hermandad Antes de cualquier otra cosa Ok bueno Le damos el email Y después vamos con la hermandad Un tag Ok Perfecto Barrio Hermandad Porque todavía no puedo usar el Que esa cosa Bueno entonces vamos a grabar el tag Cinco Cosas Al azar de mi Que les puedo Cinco cosas al azar de mi Mi color favorito es el verde Me gusta el teatro La actuación Estudio de ciencias de la comunicación Adoro la pizza Oh por dios Mi vida es tan poco interesante Tengo 22 años Ahí está Cinco cosas que no sabían de mi O bueno tal vez las sabían No sé Patata paranormal Ya les había hablado De la patata paranormal Creo que no Pero bueno Algo tenía que ver con los Tomates encantados Y todas estas cosas Así es que Esa era una idea De lo que trata Una patata paranormal Es Como una patata Pero con más Paranormalidad Que le permite hablar Con los muertos Todavía no puedo estar Con la hermandad En serio Rayos Ok Tag Preguntas que nadie pregunta Preguntas que nadie pregunta Oye ¿Te bañaste? Eso es algo que casi nadie pregunta Porque es como Uno asume Que las personas se bañan diariamente ¿Qué otra cosa nadie pregunta? Antes Esta cuestión de preguntar Oye ¿Tienes novio? ¿O tienes novia? No era algo que se hiciera Porque Pudrete cosper Porque Era como Mala educación O O algo parecido Ser tan Directo Con las personas Y Y decirles así De O sea Preguntar ¿Tienes novia? Porque era como Decir directamente Que querían Andar contigo Pero ahora es como ¿Tienes novia? Sí Ah Ok Full Yo no Un dragón respetable Este era un dragón Que usaba traje Corbata Y Siempre Tomaba Las cosas que tomaba Con el dedo meñique levantado Obviamente le tenía que hacer así Porque es un dragón Es como el primo volador De un tiranosaurio rex Pero era Era muy respetado Porque Pues levantaba el meñique Todos sabemos Que las personas Que levantan el meñique Son respetadas Oye Tú vas a pagar ¿Verdad? Es una pregunta Que casi nadie pregunta Bueno Yo sí Porque soy un descarado Pero usualmente Las personas No preguntan eso Es como Dividir la cuenta A la mitad Es lo Lo usual Lo común Lo Adecuado Supongo No he grabado Vlogs diarios Rayos No sé si vieron La video reacción Que hice sobre el video De El trailer De Five Nights At Freddy's Sister Location Pueden checarlo En algún lugar De la pantalla En los comentarios O pueden buscarlo En mi canal Pero Yo no soy Alguien que haga Video reacciones Muy Seguido Porque Usualmente Yo no reacciono A las cosas O al menos No reacciono De un modo divertido A las cosas Uh Pikaman perdió Mucho interés Ok Último episodio De Pikaman Pero no sé Five Nights O sea El primer juego Que subí al canal Fue Five Nights Freddy's 4 Así es que fue Como En honor a eso Y pues si Estaba muy emocionado Por el trailer No lo había visto Esperé hasta poder Verlo con ustedes Y no sé No sé Que les pareció A ustedes el trailer Porque los animatrónicos Se ven Telolíficos Incluyendo al sujeto Este Que baila Que parece Una bailarina O bailarín de ballet Es como Que carajos Eres ¿Por qué existes? No te me acerques Gracias Era mucho miedo El baby También se ve bastante creepy Aunque qué bueno Que no fue Un bebé Tal cual Porque eso hubiera sido Aún más atractivo Oh por dios Ese vlog me dio El mayor número de vistas Y el mayor La mayor cantidad De dinero Hasta ahora Un tag De solo una palabra Hmm Ya Al fin Puedo estar con la hermandad Esencia de tiempo Esencia de actividad Esencia de fama Ah Quiero ser famoso Quiero todo el poder Poder de cantidad Hmm Vamos a ver qué Qué surge de eso Quiero ser famoso Y tener todo el poder Habilidad mejorada Las recomendaciones Te dan más visitantes Bueno Más Vistas Intenta no ahogarte En la Enorme cantidad De suscriptores De ahora en adelante Cada vez que Ser recomendado Por un youtuber Ganas más fama Y ganas más Vistas Yuhuu Bien No me gustó tanto Esa combinación Espere tanto Para esa combinación Radios Ok Qué cosas puedo comprar ¿Cuántos puntos tengo? Tengo dos Bien Ya puedo comprar Multijugador Bien Vamos a comprar Multijugador Vamos a grabar Eh Aquí Uno de multijugador ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí PiaCraft No Pia PiaCraft Tres Creo No Eh Estereópolis Si Suena como un buen juego Para grabar el multijugador Eh Ok Y Llevamos Esto Llevamos esto Y ya Ok He recibido 281 suscriptores Que realmente no es tanto Así es que supongo que la hermandad Me ha defraudado Qué tristeza Me da Ok Bueno Creo que esto ha sido todo Por hoy Y por Club Tycoon Por lo menos hasta ahora Eh El dinero ya no es un problema Los suscriptores ya no son un problema Ya tengo vistas en todos mis videos Todo está saliendo bien Y Como que O sea El juego es divertido El juego es relajante Y precisamente por eso Decidí jugarlo hoy Pero Después de un rato ya Es Eh Repetir Y repetir Y repetir Y Es bueno en cuanto a comentarios Porque A pesar de que es la misma dinámica Puedo Eh Decir nuevas cosas Sobre lo que está pasando en el juego O me da ideas Para hablar Pero no sé si sea tan divertido de ver Así es que muy posiblemente este sea El último video de Club Tycoon Al menos que ustedes chicos me digan No Sigue grabando Club Tycoon O me voy a matar Entonces seguiré grabando Club Tycoon Pero Por ahora esto ha sido todo Cuando actualicen el juego Estaré muy atento Cuando actualicen el juego Voy a regresar Voy a ver Qué cosas hay nuevas Y obviamente lo vamos a Volver a jugar Pero por el momento Hemos terminado con Club Tycoon Espero se la hayan pasado tan bien Con esta serie Como yo me la pasé Lamento no haber subido Aquel video que grabé Edité pero nunca subí Así son las cosas En YouTube Eh Me la pasé muy bien Espero ustedes también Y si fue así Denle like Comenten Compartan Y suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Nos veremos en la próxima ocasión Hasta entonces No dejen de ser geniales Bye ¿Por qué siempre que exploto algo Me explota en la cara? No entiendo eso Según yo estaba bastante lejos Pero aparentemente no No entiendo eso Gracias